Siempre hemos querido un país enriquecido con nuestras ideas, que funcione pensando en nuestras necesidades, que camine de la mano con nuestros problemas y nuestros sentimientos. Hoy, en 1995, los jóvenes de Medellín tenemos la posibilidad de participar en las decisiones que se toman en nuestra ciudad. Con el Consejo Municipal de la Juventud, las voces de los muchachos y las muchachas, hasta ahora dispersas, podrán unirse. Nuestros deseos, nuestras inquietudes y nuestros proyectos serán escuchados y tenidos en cuenta con seriedad. Es el tiempo de cambiar y el semejota nos quiere apoyar. Ven, acompáñame y entenderás que todos juntos podemos transformar esta gran ciudad que nos quiere ignorar. Tomemos la palabra, tomémosla ya, demolió un consejo a nuestra ciudad. ¡Faltas tú! ¡Alo bien! ¡Alo bien! ¡Alo bien! ¡Alo bien!